¿Eso es el talismán del tiempo? Es imposible, hermano. ¡Alzúano! Bien hecho, secuaces. Me presento. Mi nombre es Cronos. Mi ocupación... Amo del tiempo. ¿Qué le parecería, señor Scott? Si yo hiciera esto... ¡No, no, no! ¡No hagas eso! ¡Es Zika! Vengo por el talismán del tiempo. Un pajarito me contó que está en esta exhibición, ¿no? No se aproximen de eso. Entonces es muy peligroso. Sí, radiactivo, lo sé. Pero ya lo tenía considerado dentro de mi plan. Gracias. ¿Qué vas a hacer? Este dispositivo me permitiría tomar el talismán sin levantar ningún sistema de seguridad. No vas a salirte con la tuya, Cronos. Qué hermoso, ¿no? Este es el momento más importante de mi vida. ¡Or qué hermoso, ¿verdad? Ya puedo sentir el poder, el poder del tiempo. Ahora vamos por Kronos. Esto es pan comido. Esto sí que es divertido. Soy verdaderamente el amo del tiempo. ¿Qué pasó aquí por la misma cresta? ¡Estás despedido! ¡Es una vergüenza!